Como ustedes sabían, el año anterior se informó de que este año iba a darse una de las competencias principales, como es el fortalecimiento de capacitación turística aquí en el Cantampujilí. Se lo ha venido realizando en dos etapas, la una que ya se realizó en el Tingo La Esperanza y la otra que se está realizando el día de hoy, hoy y mañana y la otra semana igual, miércoles y jueves, con la presencia de las personas que están trabajando en turismo, con la finalidad de crearles iniciativas y asesoramiento técnico en lo que es trabajar en turismo. En este caso, tenemos varias etapas, como son recepción y bienvenida del turista, alojamiento y alimentación, guía e información de la comunidad, organización y planificación de las actividades logísticas de los turistas eficazmente. Revisar las instalaciones y la organización de salida de los turistas oportunamente. Y una que creo que es la más importante para las personas en turismo comunitario y personas que están trabajando en emprendimientos, como es fundamentación jurídica para la legalización de centros de turismo comunitario en el Cantampujilí. Hemos visto estas temáticas con el único fin basados en la realidad y esquema que se ha venido visorando turísticamente. Hay bastante gente que quiere trabajar en turismo, pero no tiene la capacitación adecuada para un manejo sustentable. Es así que estamos trabajando en esta etapa y posteriormente trabajaremos ya con convenios de universidades y colegios para que ellos hagan la otra etapa en lo que es el fortalecimiento ya en territorio. ¿Se recibirán los participantes alguna certificación? Claro, obviamente van a recibir una certificación que va a estar revalizada por el Ministerio de Turismo y nuestro GAD municipal. Este es un certificado que les va a ayudar también para fijarse turísticamente y con un certificado más de capacitación, puesto que el Ministerio dentro de sus normativas indica de que toda persona que esté trabajando en área turística tiene que ser capacitada y fortalecida para su desarrollo en la actividad que esté trabajando. ¿Puerto, les permite y les dé el aval para ellos también, por estas capacitaciones, cualquier turista dirigirse a Júquiste del Cantón, con todo el aval? Obviamente, esa es la idea que tuvo el municipio y el señor alcalde y la Comisión de Turismo, es en el de afianzar esto, porque realmente la realidad del año anterior que vimos es de que hay bastante gente que quiere trabajar en turismo, pero lamentablemente no tiene el asesoramiento técnico ni tal vez la idea de lo que es trabajar en turismo. Entonces, con esta primera etapa estamos analizando de una manera amplia para que ya las personas que quieran realmente trabajar en turismo tengan un enfoque general de qué es lo que tiene que ser, tanto en normativas, en necesidades y tal vez en otras expectativas que pueda ser para un desarrollo sustentable en el turismo. ¿Cuántas personas? Bueno, aproximadamente tenemos un cupo de 25 personas por cada uno. Lo que sí es la realidad es de que a veces por las situaciones tal vez de distancias la gente no acude. Por eso hicimos en dos etapas, hicimos una en el Tingo de la Esperanza, con la finalidad que los compañeros de Angamarca, Pílalo, si es posible de Zumbagua, asistieran a esa zona. Y aquí igual está en la zona periférica, Juiguas, La Victoria, sino que sí hago un llamado también a la ciudadanía y a las personas que son prestadores de servicio y a las personas que trabajan turísticamente, que se empoderen en trabajar y en capacitarse. Porque si bien es cierto, tal vez tienen el turista, tienen la actividad y tal vez dicen, bueno, ya tengo la actividad y a mí ya no me interesa capacitarme, y no es así, porque como tú sabes, una persona que mejor capacitada está, una persona que está mejor informada, tiene una atención mejor al turista y con eso nos garantiza la seguridad del entorno y de la calidad de prestación que tú estás sirviendo a la persona que va a tu sitio de trabajo.